Ya estamos de vuelta con más. La isla remota de Santo Tomé solía ser el mayor exportador de cacao durante la década de los 90. Sin embargo, su precio cayó y la industria se desplomó. Gracias a la demanda mundial por los alimentos orgánicos, la isla vuelve a ser conocida una vez más por su chocolate. Veamos. El mundo adora el chocolate. Cada año se gastan más de 83.000 millones de dólares en esta golosina. Los europeos de media comen un kilo al mes. ¿Pero alguna vez has pensado que tu elección de chocolate podría ayudar a salvar uno de los ecosistemas más amenazados del planeta? Con cientos de especies de plantas y pájaros, el apartado archipiélago de Santo Tomé y Príncipe es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Situado a más de 230 kilómetros de la costa este africana, es también uno de los países más pobres del mundo. Los agricultores están despejando el bosque para cultivar la tierra. Hay un tipo de cultivo que sí que es sostenible, tanto para beneficio de los agricultores como para el del entorno. Es el del cacao orgánico. Este país fue una vez el mayor exportador mundial de cacao, pero en los años 90 la crisis de los precios destruyó la industria. Agricultores como Joao José casi abandonan el cultivo. No obstante, recientemente el chocolate orgánico, granos de cacao libres de fertilizantes artificiales, herbicidas y pesticidas, se convirtió en un fenómeno global que dobló las ventas. El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ha estado trabajando en Santo Tomé y Príncipe para reactivar la economía de la isla y esta creciente demanda de cacao orgánico suponía una gran oportunidad. Por ello, IFAD buscó un comprador que pudiera asociarse con los agricultores para desarrollar la industria. Una empresa francesa llamada Kaoka, especializada en el comercio justo del chocolate orgánico, visitó la isla viendo enseguida su potencial. Kaoka y Elifad trabajaron juntos para instalar la primera cooperativa de la isla conocida como CECAP, proporcionando socios con fondos para la producción de cacao orgánico de alta calidad. Kaoka también se comprometió a comprar toda la producción. CECAP ahora está constituida por 2.000 familias de agricultores, casi un quinto de la población rural de Santo Tomé. Juntos han reactivado la industria del cacao. Joao es un socio y ahora tiene un comprador fijo dispuesto a pagar hasta un 40% más del precio convencional de este producto orgánico. Sus ingresos han aumentado más de 20 veces, mejorando la calidad de vida de su familia. Fátima Horta, que dirige este grupo de agricultores, está muy orgullosa de su trabajo. Ahora Elifad está negociando con más colaboradores, esta vez para otros productos como la pimienta y el café. En el proceso se han hecho nuevos acuerdos comerciales con cinco compañías europeas, de forma que los agricultores no tengan que destruir el bosque para ganarse la vida. La demanda global de alimentos orgánicos puede que haya salvado esta isla.